Es la séptima para nosotros y es la primera en Paraná. Estamos muy, muy contentos. Hay 4.000 estudiantes deportistas de todas las provincias del país, de 120 universidades. La verdad que muy, muy contentos y agradecidos con todo el pueblo de Paraná por recibirnos. ¿Qué balance hacen de este torneo que se ha realizado, que ya está llegando a su final? Muy, muy positivo. He recorrido todas las instalaciones deportivas, los clubes, y ver a los jóvenes tan alegres, la verdad que es el resultado de un gran trabajo que hicimos con el equipo de la UNER, del Ministerio de Educación de la Nación, y con todo el equipo que tiene FEDUA trabajando para que estos estudiantes deportistas disfruten de Paraná y disfruten de las competencias, y bueno, y se vayan lo más contentos posible con el resultado que les toque. ¿Cómo se trabaja también para unir desde la Federación el Deporte y también el estudio? Bueno, nosotros eso lo llamamos doble carrera. Tenemos un programa que hoy más de 30 universidades nacionales lo están implementando, con el apoyo también ahora del Ministerio de Educación. Hacemos que los jóvenes y las jóvenes tengan un proyecto de vida en la mano de la educación y el deporte, con un sistema universitario que es público, gratuito, de calidad, que hay en la universidad en cada lugar del país, que espera a esos jóvenes que hoy están practicando su deporte en algún club, en alguna federación, en alguna liga, y puedan después ingresar a estudiar y tener algunas prioridades al momento de elegir materias, de tener los exámenes, y que tengan un calendario adecuado para su calendario deportivo también. Así que estamos trabajando para que ese derecho al deporte y la educación sea garantizado. Esperamos que ante un escenario electoral, esta política pública, porque la verdad que lo sostiene todo el financiamiento que da el Ministerio de Educación, continúe. Acá participaron 18.000 estudiantes deportistas en las 9 regionales que se organizaron, y si no está la inversión, no están los micros, no están los pasajes, no están la hotelería, la comida, todo lo que ustedes están viendo hoy que se desarrolla. Así que esperamos que continúen. Hay un apoyo muy importante por parte de los rectores y las rectoras, por parte de los estudiantes, somos parte del Comité Olímpico, con lo cual es un proceso que está ahí en el camino al alto rendimiento para toda nuestra juventud, y esperamos que siempre siga siendo tenido en cuenta como política pública. Nosotros consideramos que los jugar es el evento que garantiza el derecho al deporte universitario, y lo que queremos es ir siempre por más, agregar más deportes, que tengan más calidad, y bueno, eso es lo que proyectamos para el año que viene.